de hecho le gano de hecho le damos el ok para que puedan entrar a la partida y para adentro y esto es al revés exactamente ya lo puesto bien vamos a empezar la primera partida de estos jugadores y sin duda sólo que ahora está abandonado del juego cuidado que no tiene salto lo había hecho muy bien el jugador de sepiro pero si muy muy ligero se va a morir muy temprano esta mancha pues para casi se muere mi gente cuidado porque eso eso desafortunado pero el éxito castigando muy bien el side 10 que esto es una que se suele aguantar contra sefi aunque la cosa va a ser cuando ángel duis esté fuera del escenario madre de dios no le ha dado tiempo a tener esa oportunidad de estar fuera del escenario porque tenuque y troco citas en su escudo espera yo a mí me han hecho muchas veces esa pero yo hago parry soy un psicópata muy buenas días que se consigue salir ese fer castigando otro va a querer más poniéndole cuánto cuidadito 33 que camiseta llevo a mí así usted se conversión había más que le vao eso con vea o parece ser muy bien muy bueno que ha salido el sonido del counter golpe seco pero que no nada cuidadito porque se ha muerto está muy guapa la celebración ese pie está muy guapa está bastante bien los mismos personajes el mismo escenario es que se va muy bien porque el aprovechar es bastante jodido entonces entre que le lanza espaditas y si lo suyo con terry es presionar todo el rato porque se fía al no ser un personaje con muy buen muy buen auto chill que no no tiene casi el auxilio es tirar cosas muy seis y que no te castiguen con grab porque es lo único que tiene hoy voy vaya downer vaya downer me ha metido ángel hoy voy 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 va y lo disfruta y dice vamos que puedo cuidado porque se fes más leyendo el landeo que era bastante bueno pero que no ha conseguido dar el crack shoot que no consigue salir a pie hacia arriba que no es castigado cuidado no la salió el input ahora sí cuidado que ahora se puede morir el jugador de sefiro bastante fácil pero no para que por la parte del jugador de sefiro ahora vamos a ver que hoy cuando aliendas bastante bien a lo que le he visto hace unos días se nota que ha mejorado bastante ha practicado pero los dos euros me los ganó igual cuidado que ese porcentaje bastante bueno vaya pero vamos a dejarlo como arriba ha hecho magia ha hecho ha sido mágico cuidado porque eso había sido muy bueno el éste bastante bueno y ese otro éste más bastante rápido se está muriendo ángel para no aprovechar el gol bueno lo ha aprovechado que es lo importante antes conversión importante cuidado que va a intentar algo el jugador de etern y muy buen downer para salir de la presión esto podría ser un pero que no consigue dar el aper que es castigado con ya el mágico como ya está down b es bastante mágico bastante mágico me lo sé hacer hasta yo y eso que no juego ni terry cuidado sef es más puede ser la kill no pero esto puedes pues sí ser algo bastante letal cuidado que en el fer que no consigue dar el nerf muy bueno muy buena muy buena muy buena partida muy buen comba de los dos muy buen comba por parte de ese nuke de sefirot yo igual tengo que jugar ya no porque debería jugar pues que se unido que no se sabe que jugar ya no para poder jugar ya no para en la y y y y y y Gracias.